Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un novio de Reworldi. Yo soy Kuja y en el día de hoy les traigo una gran noticia. Y es que al fin podemos jugar el Digimon Card Game 2020 en nuestras computadoras. Así es, un grupo de gente se tomó el trabajo de, utilizando el OCTGN, el cual es una aplicación para, bueno, jugar juegos de TSG desde la computadora, que permite que la gente programe y, bueno, le agregue juegos de TSG a esta aplicación para que así desde una sola aplicación podamos jugar a muchos tipos de TSG. El día de hoy un grupo de gente programó al fin el Digimon Card Game 2020. Y hoy voy a explicarles cómo, bueno, pueden descargar eso y agregarlo a la aplicación para así poder jugar a este juego. Lo primero que tienen que hacer es ir al link que voy a dejar en la descripción, que es el posteo original de los que crearon el proyecto este. Y dentro de él van a encontrar dos links. El primero, que es el que los lleva a la página oficial de OCTGN para instalarlo. Y dentro de la aplicación, una vez que la abran, van a ir al listado de games. Es decir, al listado de juegos de TSG disponibles, que si lo tienen en inglés va a figurar como Games Manager. Y dentro de eso van a buscar en la lista Digimon TSG 2020. Van a hacer click y van a hacer click a la opción de instalar. T tengan en cuenta que la lista está por orden alfabético, así que busquen la C y bajen un poco más. Es bastante sencillo. Luego de que ya instalaron el juego de TSG 2020, van a ver un botón que estoy marcándoles ahora en pantalla que dice Add Image Packs. En este ustedes van a agregar el archivo que descargaron de este post, ya que es el archivo que contiene las imágenes y la información de todas las cartas. Cuando ustedes agreguen esto, ya están listos para jugar. Lo único que nos queda ahora es ir al editor de mazos, que es la opción que dice Deck Editor, y crear su mazo para, bueno, el TSG 2020 de Digimon. Dentro del mismo van a ver el listado gigante de todas las cartas disponibles, y a la izquierda van a ver una miniatura de la carta y los dos listados de los mazos. El TSG de Digimon 2020 se juega de la siguiente manera. Necesitan un deck de Digitamas, que va a tener 5 Digimons como mucho de esta categoría, y un deck normal en el que van a incluir 50 Digimons, que sean opciones, tamers o Digimons, siempre y cuando no sean un Digitama. Lo que tienen que tener en cuenta es que no pueden tener más de 4 a la misma carta. Tranquilos, si no entienden cómo jugar, porque sé que debe ser complicado y todo, me tomé el trabajo no solamente de buscar el manual del juego en inglés, sino de traducirlo y, bueno, rearmar el PDF totalmente en español para dejárselo solo en la descripción del video, y que cualquiera pueda leer este PDF y tener las reglas a mano del juego para, bueno, entender cómo funciona todo. Una vez que ustedes armen su deck, es decir, que ya colocaron sus 50 cartas en el mazo normal y sus 5 Digitamas, tienen que ir a la opción donde dice Deck y guardar su mazo en un archivo. Finalmente, lo único que les queda es volver al menú principal, ir a la opción de jugar o expectear una partida, y en la parte de crear su propia partida pueden crear un juego de TSG 2020. Como están viendo en la imagen en pantalla, yo ahí creé una sala, y una vez que otra persona entre a la sala y seleccione la opción de Empezar, ya van a ver el tablero de juego. Lo único que resta hacer es muy sencillo. Ambos jugadores tienen que cargar su mazo, como estoy mostrando en la opción Load Deck, y una vez que el mazo está cargado, basta con hacer clic derecho en la pantalla y tocar la opción Setup Game. Con esto, ya el juego está listo para empezar. Tengan en cuenta que el jugador que va a tomar el primer turno es quien debe cliquear Setup Game primero. Tengan en cuenta eso para no buguear el tema de los turnos en el juego, porque aún está medio. En desarrollo y muy pocas cosas no se resuelven de forma automática. Pero no es nada complicado y, por decirles una cosa, el 95% ya funciona perfectamente. ¿A qué me refiero con esto? A veces, algunas cartas como las evoluciones no afectan a la memoria en juego, entonces uno tiene que, con los dos botones que están marcados en el tablero, aumentar o disminuir su memoria para reflejar esta evolución. Pero todo lo demás funciona de manera perfecta. Ustedes tienen una carta en mano, le hacen doble clic, y esta se juega y se activa en el campo. Con todo esto ya tienen descargado y 100% configurado el juego para, bueno, poder jugar al TCG de Digimon en su computadora con quien ustedes quieran. Si quieren pasarse por el Discord del canal, el cual va a estar abajo en la descripción, como siempre, tenemos mucha gente que está activa jugando a este juego ahora, porque es el boom del momento, obviamente, y están todos hypeados, no solamente para buscar con quién jugar, sino para ayudarnos entre nosotros a entender y aprender más de este juego. Así que, gente, poco más. Como bien les dije, van a tener el reglamento del juego en español en la descripción del video, el link al Discord para unirse a nosotros, y el link al posteo original donde van a poder bajar el archivo de las imágenes para esto. No se sientan intimidados si el TCG no es lo suyo, porque yo no soy un ávido jugador de TCG, y aún así 20 minutos me sobraron para entender el reglamento, entender cómo se juega, crear mi propio mazo y ganar mi primera partida. Así que, es como les digo, gente, si disfrutaron el video y les gustó la noticia, pueden dejar un like o compartir el video con, bueno, otras personas a las que esto les pueda servir. Y eso es todo por el día de hoy, espero verlos en el Discord y espero que pronto nos estemos enfrentando en una hermosa y ferviente partida de TCG DCmon. Adiós. Adiós.